vamos, seguiremos calentando las noticias en el Comal. Bueno, y estamos de regreso, gracias, qué bueno que sigue bien pendiente de el Comal, gracias a quienes se reportan a través de las diferentes vías, Oscar Camucano nos dice, lo bueno es que mis gordas no salen porque estas fechas corren mucho peligro, ay, qué bonita está, yo tengo a Osi, que es también así, negro, por eso ahorita lo cuido a mi felino, lo cuido más que todo. Bueno, gracias por seguir atentos, volvimos a mandar la liga, porque síganos ahí en Facebook, que estamos como comaleros, porque el internet que falla, pues nos dejó aquí, pero ya estamos de regreso. Le agradecemos mucho al antropólogo y profesor e investigador del INE en Sonora, Alejandro Aguilar Seleni, que ya hemos platicado de manera telefónica, pero hoy está aquí con nosotros para hablar del día de muertos, esa tradición que no sé dónde inició, si inició en nuestro país, pero muy arraigada y que cambia en diferentes partes, ¿no? Y uno siempre se pregunta cómo la muerte, que es algo tan doloroso, el separarse físicamente de la persona querida, de la persona conocida, y cómo puede convertirse en una fiesta el celebrar el día de muertos, cómo inició, de dónde es la tradición. Muy buenas tardes. Claro, bueno, Dios en Chaniabu, que chemaleya, como saludan los yaquis. Es una tradición que nace con nuestra propia conciencia como sociedad. Según las evidencias de los arqueólogos, de la arqueología, en el momento en que empezamos a preocuparnos por esa persona cercana a nosotros, que ya caracterizamos como un familiar, como alguien relacionado, que ya no se le dejaba sencillamente donde moría, comienzan las prácticas funerarias, comienza la preocupación, qué pasa con ese cuerpo, con esa vida, y se empiezan a generar formas de ayudarle a esa persona a lo que siguiera, se pensaba en una vida semejante, en una vida mejor, o tal vez en alguna vida peor. Entonces, podemos decir que es inherente a la condición humana, a la formación de la sociedad, el preocuparse por los muertos, y no solamente por su cuerpo físico o por su espíritu, digamos, sino también precisamente por las enseñanzas que esa persona ha dejado. De tal manera que a la llegada de los españoles había distintas y diversas prácticas, unas muy sencillas, unas muy secretas, unas muy elaboradas. Por ejemplo, en esta región, en la parte del desierto, entre Baja California y Sonora, donde está el pueblo Cucapá, los pueblos yumanos, ellos hablaban de dos personajes, Sipa y Coma, de dos hermanos, uno bueno, otro malo, y junto a ellos se acerca el coyote. Entonces, el coyote se da cuenta de que lo más rico, lo más importante, lo más poderoso que tenemos es el corazón, y de ahí deriva a que el coyote, cuando alguien muere, intentaba robarse el corazón de la persona, y la gente lo que decide hacer es incinerar los cuerpos, y se quema el cuerpo, se destruye la casa, y hay que abandonar ese sitio. Entonces, de un mito de hace miles de años, se genera una práctica en los años, en mediados del siglo XX, hay referencias de que se destruía la casa, de que la gente quemaba la ropa del muerto, su propia ropa, y no se le vuelve a mencionar a esa persona, ya cumplió con su vida, ¿no? Y en actualidad es el pueblo que mantiene algo de este... Sí, es muy impresionante, cuando uno llega a Pozas de Albizu, se encuentra con materiales de construcción, uno piensa, pues van a hacer una casa por aquí, otra por allá, pero no, es al revés, son casas destruidas, porque la persona vale más que lo material. Eso derivó en que la gente abandonaba esta casa, este lugar, y se iban, por ejemplo, a la ciudad de San Luis Río Colorado, por un año era la idea de estar dándole tiempo al cuerpo a que desapareciera totalmente, pero en el mismo transcurso del siglo, ese se convirtió en una forma de desarraigo, de pérdida, porque se iban con la familia, con los niños, luego los niños a la escuela, a trabajar, entonces a algunos se les dificultaba volver a las comunidades. Hay otras prácticas, hay sociedades que no piensan que el muerto se haya ido, que haya desaparecido, una compañera antropóloga que ha trabajado con los guarijíos de Chihuahua, Claudia Harris, nos platicaba cómo de repente que estaba con la gente, veía cómo cierta comida la apartaban, como que la desperdigaban por ahí, la dejaban ahí, y él les preguntó, bueno, y esa comida, ¿qué hacen con ella? Bueno, es que a veces vienen nuestros parientes, vienen nuestros muertos y aquí están, ¿a dónde se van a ir? No se van a ir a un lugar lejano, pues este es su hogar. Pero es a lo largo del año, no solamente la época. A lo largo del año, ¿no? En el caso que mencionaba ahorita de los cucapá, bueno, se les implicó convencer de alguna manera a los ministerios municipales, a las presidencias, etcétera, pues porque la norma era enterrar los cuerpos, ¿no? No incinerarlos, lo cual además, pues les ponen problemas para conseguir, pues los combustibles, ¿no? Horcones, leña, todo lo que ellos dependían del río Colorado y cuando se corta el río Colorado, pues esto cambia, ¿no? Entonces decía que hay prácticas ancestrales, hay tumbas, por ejemplo, que están a una gran profundidad y debajo de ellos hay otra tumba de otro personaje. Hay tumbas donde se han encontrado conchas y caracoles que son de la costa chilena, que llegaron cientos de años antes de la llegada de los españoles a estas tierras y que se asocian a complejos funerarios, pues de tiempos muy antiguos. Trabajando por aquí en la región de Sonora, hemos estado, por ejemplo, con los Pimas de Yepachic, en Chihuahua, de Maicoba, en Sonora, y ellos, por ejemplo, el 24 de junio acostumbran ir a algunas cuevas donde hay osamentas, donde enterraban a la gente antes, las envolvían en petates, y el 24 de junio acostumbraban llevarles comida, alimentos, lo que se estaba recientemente cosechando, y dicen es que tenemos gente ahí, con ellos les agradecemos que nos ayudan en las cosechas anteriores, les platicamos. ¿Y por qué esa fecha es el día de San Juan? Ajá, ya se va asociando con la influencia de los misioneros en la región de Maicoba, desde 1614 aproximadamente ya estaban llegando los misioneros franciscanos, jesuitas. Llega la temporada de lluvia, ¿no? Ajá, claro que entonces eso es puesta un poco a estos ciclos de la naturaleza. Todas estas diferentes prácticas de respeto, de relación con los muertos, pues son influenciadas por la presencia de los franciscanos, de los jesuitas, que le va dando características muy interesantes, muy importantes, y poco conocidas fuera de las regiones indígenas. Por ejemplo, en Sonora, desde el primero y dos de octubre, es el momento en que los muertos comienzan a regresar, según la cosmovisión de la tribu yaqui. Entonces, desde el primero de octubre, todas las tardes, se hace un rezo para las ánimas todo el mes de octubre, y conforme pasa el tiempo, pues se van limpiando los panteones, las tumbas. Hay que recordar que en los pueblos yaquis, las tumbas están exactamente enfrente de las iglesias, están vinculadas a los procesos rituales. Estos rezos los hace cada quien en sus comunidades, en sus casas, o lo hacen ahí, porque ellos tienen sus, pues, su ramada, y luego está la iglesia, y está el panteón, ¿no? Así es, enfrente de las iglesias están los panteones, y, ajá, entonces, bueno, se pone un altar desde principios de mes, dentro de cada iglesia, se hacen unos rezos, y la gente, pues, va cuidando ahí las tumbas, ¿no? Que son panteones diferentes a los nuestros, en el sentido de que no están cercados, no tienen grandes construcciones de cemento, sino el cuerpo en la tierra, con una cruz de mezquite, con una cruz de carrizo. Como de repente se ven en algunas comunidades, ¿no? En algunos, ¿qué tan diversas es la cultura, por ejemplo, si nos vamos a centrar, no sé si al país, o a nuestro estado, ¿qué tanto cambia la tradición de la muerte por municipios, si norte, sur? Es igual, es variada, es… Bueno, cada pueblo, cada región, cada familia tiene su manera de atender a sus muertos, de despedir. Sí, simple y sencillamente, como usted iniciaba, diciéndonos que para unos lo toman como el que se va a despedir, pero que se va a quedar el espíritu, pero hay para gente que se le muere a alguien y se le acabó el mundo, o sea, cada quien toma la muerte, pues de una manera distinta. Claro, y eso fue un golpe muy fuerte para los pueblos, bueno, para todos lo fue, pero todo este proceso que hemos sufrido en los últimos años con la pandemia, nos platicaban de casos, decían así, muy fuerte suena decirlo, ¿no? A una señora nomás la llevaron en playada al pueblo para que estuviera por última vez en su pueblo y luego la fueron a dejar en un panteón municipal. Fallecida por COVID. Fallecida por COVID, o quién sabe, ¿no? Pero el hecho de ver a nuestra familia envuelta en plástico, no poder hacerle todo el ceremonial, es una cosa muy impresionante. En el caso del pueblo mayo, por ejemplo, a partir del 24 de octubre es cuando ellos empiezan a preparar el camino de venida de los muertos, no como los yaquis que es todo el mes de octubre, los mayos a partir del 24, en una celebración, no celebración, en un rezo colectivo y después ya cada gente se va atendiendo a sus familias, a sus funerales y todo esto. Cuando una persona fallece, se buscan padrinos, dos padrinos, dos madrinas asociadas a esta persona, quienes son los que deben encargarse de hacer todo el ceremonial, la manera de tratar el cuerpo, de velarlo, de buscar carrizos, se ponen carrizos en cada una de las esquinas de donde está la persona y es una manera de protección. El carrizo dentro del contexto de la cultura de los pueblos originarios tiene una gran importancia como un eje que nos conecta entre el agua, la tierra, el cielo, como una herramienta que funciona como instrumento musical, como flauta, como sonaja, como hasta para las banderas que se llevan en las iglesias, donde se despide a ciertos santos. Otra práctica muy peculiar de Sonora, por ejemplo, es la danza del coyote de origen yaqui, los mayos la han tenido también, pero esta es una danza dedicada a los que lucharon en la guerra, a los que murieron en la guerra o los que han defendido a los pueblos yaquis, a los mayores. No cualquier persona recibe el honor de tener una danza de coyote cuando fallece, que no tiene nada que ver con esta imagen que tenemos de la danza del coyote comiéndose al venado, eso es parte del folclor, ¿no? Hay gente, por ejemplo, entre el pueblo Pima, perdón, Guarijío de la región de Álamos, ellos consideran que cuando una persona fallece, su sombra aparece y tiene que recoger todas las huellas a lo largo de la vida que dejó esa persona. Entonces, a veces dicen, bueno, vimos a alguien que no habíamos visto hace mucho tiempo y pues para algunos es tal vez una señal de que esa persona falleció y de que está recogiendo esas distintas sombras. Y pues hay que tomar en cuenta también que por un lado tenemos estas tradiciones de origen indígena, mezcladas con enseñanzas de jesuitas, de franciscanos, que las reciben de manera diferente. La influencia de los franciscanos y jesuitas con los ópatas fue una, con los pimas fue otra, con los yaquis una distinta, porque cada uno tenía un sistema filosófico, religioso diferente. Se articulan, hay cosas semejantes, el calendario católico pues hace una norma de muchas de estas actividades. Pero simple y sencillamente en cada familia cómo queremos ser despedidos o cómo, pues yo hablo mucho de cuando yo me muera, pues no, y pues siempre se burlan y se ríen de mí, pero pues hay que hablar cómo queremos ser despedidos, pues es el último acontecimiento en la vida, ¿no? Claro, y es un punto de diferencia muy importante, nos han metido, bueno, cada quien luego lo hace crecer, esta idea del mal, del infierno, de que vamos a pagar las culpas y todo eso, que no existe dentro de la lógica de los pueblos, no existe ese fatalismo y pues tampoco es un culto a la muerte, es un culto a la vida. Ayer tuve la oportunidad de participar en un conversatorio en el Departamento de Sociología de la Universidad de Sonora y una de las compañeras que participaba, que analiza el tema de la violencia, los feminicidios y todo eso, hablaba precisamente de esto, ¿no? Cómo hemos perdido ese respeto por la muerte, por los muertos, y cómo no basta matar a alguien, hay que matarlo de manera horrible. Y lo que estas tradiciones nos están enseñando es que esa persona sigue siendo parte de nuestra vida, cumplió su ciclo, tiene ya otra función, otro lugar, pero no esa visión de susto, calaverica y todo eso, ¿no? Que existe. Hay gente en estos días, por ejemplo, en la región Pima, ellos lo que hacen, donde alguien falleció, hacen un círculo de piedras, hacen un círculo con ramas de pino, en algunas ocasiones preparan un baldecito de tesguín o una bebida de maíz y sencillamente se van a platicar con la gente, ¿no? Profesor, no le quiero quitar la idea, pero para también preguntarle, ahorita que hablaba de esta, pues, de cómo se combinaron, pues, ¿no?, las tradiciones de nuestros pueblos originarios, con la influencia también de los franciscanos y de los jesuitas y todos estos que llegaron a colonizarnos, pero también estamos en una región fronteriza, ¿no?, y algunos de estos pueblos son binacionales y, pues, obviamente, del otro lado de la frontera está la tradición del Halloween y algo que tiene que ver un poquito más con el Día de Brujas y todo esto, pero no sé si dentro de las tradiciones que tengan otros pueblos, sobre todo estos que son binacionales, yo creo que los yaquis tienen algo de binacionales, los Tojono, evidentemente, también hay algo de ese sincretismo y de esa mezcla de tradiciones un poco por vivir en el norte. No tanto así, hay, bueno, digamos que se permiten estar a la moda, hacer fiestas, bailes, pero no es propiamente la tradición, ¿no? Sí, porque en Estados Unidos es muy diferente a lo que tenemos nosotros acá, ¿no?, al momento de la muerte. Sí, claro, y nos ha tocado ir percibiendo ciertos cambios que no siempre hemos sido conscientes, en los años 60, 70, por ejemplo, recordemos que nuestra influencia era el Halloween, pedir dulces, etcétera, pero no lo veíamos como algo fuera de lugar o peligroso, nada de esto, ¿no? Después entró un movimiento nacionalista, podríamos decir, donde querían inculcarnos las tradiciones de Día de Muertos a nivel nacional, que no está mal tampoco, que conozcamos cómo es esto en Michoacán, en Veracruz, etcétera, pero era cambiar una influencia lejana por otra, no tan lejana, pero diferente. Es cuando, pues, distintas instituciones estatales, federales, municipales, empezaron a, pues, acercarse a conocer cuáles son las tradiciones de Día de Muertos en Sonora, entre los distintos pueblos originarios, y cómo éstas van siendo readaptadas o transformadas por la gente de los pueblos. Pensemos, por ejemplo, en las tradiciones de cuaresma de Semana Santa, que entre yaquis, mayos, pimas, son ceremoniales muy complejos, y que otros pueblos que no se consideran ya indígenas, comparten ciertos elementos, el uso de tenávaris, ciertos personajes, entonces, bueno, si dices que tu pueblo no es indígena, ¿por qué están estas prácticas ahí? Lo que nos ha faltado un poco es entender más estos procesos de cambio cultural, estas permanencias, ¿no? Pero, por otro lado, pues, es tal la diversidad de prácticas de respeto hacia los muertos entre los pueblos originarios de nuestro país, que desde el año del 2003 empezó a ser reconocido todo esto como patrimonio cultural de la humanidad. Actualmente, las tradiciones de Día de Muertos en nuestro país son reconocidas así como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como un ejemplo del respeto a los muertos que se tiene en nuestro país, y que, como decía, de alguna manera representa también el respeto a los vivos, como quisiéramos ser tratados, es precisamente como tratamos a quienes nos han ido. Pues, claro, está la tristeza, el llanto, pero, pues, también después de eso superamos un poco esa etapa, ¿no? Profesor, no nos ha mencionado a la nación conca, a ver qué hay ahí con ellos en cuanto a tradiciones, y ya que andá, que aunque pasemos por allá, pues, también ahorita hablando de traerse tradiciones y todo eso, pues, hay un gran número de pueblos originarios que vienen del sur, que están en la costa, muchos de Oaxaca principalmente, pero también de otros estados, ellos también se han traído un poco de lo de ellos para acá con nosotros a compartirlo, o no. Sí, sí, claro que sí, hay una religiosidad y un orgullo de la identidad entre los pueblos originarios, yo hablo también de los nuevos sonorenses, puesto que ya tienen actas de nacimiento. Y son un montón, ¿no? Sí, sí, rebasan con mucho a la población indígena sonorense originaria. ¿Qué son principalmente? ¿Qué son? Triquis, mixteco, zapotecos. Triquis, mixteco, zapotecos, nahuas, tojolabales, se considera que en el poblado Miguel Alemán prácticamente se hablan todas las lenguas indígenas del país. A veces por una familia, por dos personas, no por un grupo, pero están presentes. Pues es que es una población súper homogénea, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso todo lo que lo que sucede ahí, ¿no? Así es, es todo un mundo de complicaciones, pero bueno, retomando la pregunta sobre los Comcac, los seres, hay que recordar que ellos eran un grupo nómada. Ellos andaban por el territorio entre Caborca y Guaymas, digamos, del Golfo de California, San Miguel de Orcasitas, Pesqueira, es el rango de acción donde ellos se movían. Entonces, como grupos nómadas, no tenían entierros, el que quedaba y quedaba, podría decirse. Sí, pues nómadas, ¿no? Ajá. Algunos personajes de respeto, como guerreros, pues la literatura habla de que los dejaban en lo alto de los aguaros protegidos de espinas, para que ahí fueran quedando, que pues quien pudiera alimentarse de ellos lo hiciera, pero que el cuerpo quedara ahí. Y algunas de las mujeres, de las matronas, dice la literatura, de las mujeres de más edad, sí las enterraban en algún momento de lado, con sus objetos, cubriéndole la boca, ¿no? Pero también, pues ahí debemos saber que en las dunas, los arenales, todas estas partes, por ejemplo, en el tornacino, Tastiota y hasta allá, arriba de Puerto Peñasco, muchas de estas dunas son concheros y es donde también hay cadáveres, hay osamentas, más que cadáveres osamentas. Y ese es nuestro problema, sobre todo desde la arqueología, de andar brincando en motocicleta y cuatrimoto por las dunas, sí es muy bonito, pero puede estar un libro de historia de siglos ahí, ahí debajo, ¿no? Y las comunidades Comcac empiezan a ser sedentarias, a ser fijas, en los años 20, 30 del siglo XX, y es cuando empiezan a surgir los primeros panteones y, pues, de una manera sencilla, digamos, en los últimos años hay una preocupación mayor en el cuidado de estos panteones y en los procesos de despedir a los muertos, porque cuando una persona fallecía, tenía un padrino, este padrino era quien tenía que cumplir con el ceremonial y debía cubrirse los brazos, la cara, con ceniza, con cal, como una manera de protección, porque la potencia, la esencia de esa persona muerta era muy poderosa, podía pensarse que estaba algo inestable al perder su cuerpo, entonces esa era una manera de protegerse para manipularlo y lo que se tenía que hacer, el padrino de esta persona fallecida destruía la casa del que había fallecido y abandonaba su propia casa, entonces la familia de los del muerto se quedaba con la casa y los bienes del padrino y el padrino pues rescataba lo que podía de la casa. Uy, que ciegas el padrino. Pues sí, entonces mientras, mientras esto significaba ir de pesca, ir de cacería, construir una casa de ocotillo, etcétera, no había mayor problema, cuando las casas empiezan a ser de material, cuando el muerto tenía una panga y yo no, pues no le iba a destruir, pero la familia no permitía que, en fin. Y fue la que relajo, porque ahí ya entraban bien, pues bienes. Ajá, así es, y entonces. Bienes y cuando hay bienes hay bronca. Es semejante a lo que les pasó a los a los Cucapán, ¿no? Con esto de la destrucción de la casa, algunos no querían, pero el no querer hacerlo, pues implica el riesgo, el peligro de que no estamos cumpliendo con algo que ahí sí pudiera ser, en ese caso, peligroso. Platiqué con unos compañeros mixtecos hace unos pocos días en otro encuentro que tuvimos, y ellos decían, por ejemplo, que en estos días, el Día de Muertos, ellos no preparan mole propiamente, ¿no? En el caso de los triquis, sobre todo, que hacen un caldo de carne que es más apropiado, porque el mole está asociado a más cosas festivas. En la celebración, la unión que ellos hacen, ¿no? No tanto en lo que le pone uno a su altar, y a su altar, pues cada quien es libre de poner todo eso, ¿no? Hace años tuve la oportunidad riesgosa de ser jurado en un concurso, en un preescolar, de tradiciones de Día de Muertos. Y que se encontró. Y que encontré la puerta para salir corriendo, porque algunas papás, algunas mamás se habían invertido mucho dinero en el altar, habían comprado, ¿no? Cosas nuevas. Sí. Bueno. Y había otros mucho más sencillos, económicos, pero más, más, pues más emotivos, ¿no? Y de más tradición. Ajá, entonces, bueno, este, sin pensar en el riesgo en que nos metíamos el jurado y yo, pues dijimos, este es el que gana, este otro. Híjole, casi lo agarraban a. Pero si yo puse tanto dinero, pues sí, pero no es eso, no es eso, no es dinero, sino amor, lo que entregamos en todo esto, ¿no? Pues estamos muy a gusto platicando, pero ya se nos acabó el tiempo, se nos fue de nada. Sí, no, yo voy a estar todo el día aquí escuchándolo, profesor, de verdad que es muy interesante escucharlo. Solamente una cosita, si alguien quisiera aquí en Sonora llevar a sus hijos a contra de una tradición, ¿hay posibilidad de eso en alguno de nuestros pueblos, hay un lugar donde usted conozca, que sea vistoso, o simplemente aquí en el Panteón Hermosillo? Bueno, este, por ejemplo, en el Museo de Culturas Populares se estaban poniendo un altar de Día de Muertos, en el Museo de Lina se está también poniendo otro altar, en el Museo de los Yaquis también, ¿no? Y en general los centros de cultura indígena que hay en el Júpare, en Buaisiacobe, en Loma de Huamuchil, en Torim, en Potam, en Pitaya, en Raum, ponen también altares. ¿Y todo esto es para preparándose ya o para el 2 de noviembre? Es en preparación y también como esta parte de, que por cierto les agradezco la invitación, como esta parte de divulgación, de conocer las diferencias y entender un poco las problemas. ¿Qué pudiéramos, qué recomendación de lectura nos daría usted para, además de lo que ya nos dijo, que nos dijo bastante, pero para, pues, tener información de todo esto, no sé si haya algo. ¿El simposio que presentaron ayer, por ejemplo, sería, si se puede consultar todavía? Ajá, este, pues, como fue un conversatorio más bien, ¿no? Bueno, yo creo que podemos buscar, este, en el internet, nombres, hay muchos, pero para encontrar esos libros, ¿no? Sí. Pero, pues, la Secretaría de Cultura y las Secretarías de Cultura Estatales abren páginas, hacen, este, pues, información al respecto, ¿no? Por ejemplo, pueden consultar en las redes sociales Centros de Cultura Mayo o Centros de Cultura Yaqui, de compañeros de culturas populares que están platicando, comentando, compartiendo y buscando, pues, acercarnos más al entendimiento de todo esto, ¿no? Como es, como digo, patrimonio de la humanidad, nuestras tradiciones, tenemos la posibilidad de encontrar bastante información, descripciones de tipos de altares, y, pues, hay que, hay que dedicarle un tiempo a buscar esto, y aquí, bueno, tenemos en Hermosillo los barrios Yaquis, por ejemplo, que tienen velaciones, cabo de año, en fin, y, pues, también no hay que olvidar, hace años se enojaron algunos medios conmigo, porque iban a, me preguntaban sobre el Día de Muertos, yo les decía, bueno, ¿y cuándo me van a invitar a preguntarme cómo nacen los niños, cómo crecen, cómo viven? No nada más el último momento de su vida, ¿no? Ah, pues, vamos a hacer el compromiso, porque, por ejemplo, yo voy a ser papá muy próximamente, y me interesa mucho saber, pues, también del inicio de la vida de nuestros pueblos originarios, un poquito conocer de eso, creo que es bonito y sería muy interesante. Claro que sí, tenemos una historia de cientos y miles de años en Sonora, con los pueblos que aquí viven, y apenas hemos conocido una partecita, nos han dicho muchas cosas de ellos, que no todas son ciertas, entonces, bueno, podemos cada quien ir explorando este maravilloso mundo. Le agradecemos mucho al antropólogo, profesor investigador del INAH en Sonora, Alejandro Aguilar Seleni, por estar con nosotros e ilustrarnos tanto con esta información. Muchas gracias. Muchas gracias.